En el cielo descansamos a percibir un punto rojo El cual hay teorías que puede ser un lobo de Cantoya pero la desecho Al saber que los lobos de Cantoya están hechos de papel china Y obviamente por la brisa que está cayendo no se mojaría Dicen que un avión parpadea y este punto estaba en el cielo Se perdió de la nada, apagó la luz Se perdió de la luz Se perdió de la luz Se perdió de la luz